Hola, soy Marla y yo soy Gris y esto es lo nuevo de la escena independiente. Fiesta Kunz 6. Esta legendaria fiesta underground se vuelve a prender el 28 de septiembre en el Castel Democrático de la Mariscal. Desde México vienes de Itálica y para acompañarles gustará Guanaco, Mortero, Holger Quiñones y más. Caigan. Telebeat regresa a Ecuador. Se presentarán el 27 de septiembre en el Museo del Rock en un sideshow privado y después el 29 de septiembre junto a los Alcaloides y Telim en la aldea digital de Claro Música. Tenemos una sorpresa preparada con ellos. Y Cometa Sucre lanza su videoclip para El Cielo. El video fue filmado en Guayaquil dirigido por Leo Espinosa y producido por Poly Music y Deluby Studio. Moon ha hecho eclosión y está de vuelta con un nuevo single y un nuevo videoclip. El video fue el resultado de un largo proceso de experimentación visual y sonora. Fue realizado por Alejandro Calderón, John Silva y Mauro Navas. Swap. ¿Quieres que tu ropa sea parte de una obra de arte? Inscríbete para formar parte de este intercambio e instalación hasta el 28 de septiembre. El link está abajo en la descripción. Prepárense para el estreno de Ecuatoria Shepa. La película se prenderá en salas este 28 de septiembre. Y tenemos dos pases para que vayas con un acompañante al preestreno. Para participar sube una ficha de la película a Instagram Stories de Etiqueta Radio Cocoa y Ecuatoria Shepa. Pilas. Dos grandes bandas locales abrirán el show de dos grandes bandas internacionales en noviembre. Lola Boom a Deer Hunter y Telim a Blue Kisses. El set de Lifestyle Gallery ya abrió su nueva temporada, esta vez acompañado de un coworking junto a su boutique y galería. Y Agujero Negro sigue en cartelera en Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta y Puerto Viejo. ¿Qué esperan para verla y hacer el challenge? Y esto fue todo por esta semana. No se olviden de likear, compartir, suscribirse, twittear, lo que sea. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!